¡Agarre, agarre, agarre! ¡Agarre! 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 ¿Por qué no agarramos? ¡Vamos a saber! ¡Que le pegue otro! ¡Que le pegue otro! ¡Vamos a hacer otro! esta serie anda con todas las energías con todos los peores mire señores el zapito le pega a la búsqueda que duele ahí nos va a ir pégale 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 alguien que le paga por favor Miguel ahí en Samanguera ahí Miguel Samanguera por este lado donde están todas las mordes chineando a frijarle un poquito de lazo ya no, si llega a caer de ruta ya no entiendo ya si están cayendo los bolingos malo ahí está hombre ahí está en la cárcel que dice que no tiene para arruinar la mordes chineando la mordes chineando ahora la mordes chineando ahora si la mordes chineando la mordes chineando la mordes chineando la mordes chineando ahí están los dulces la mordes chineando por favor venganse por acá venganse cerca venganse por favor aquí cerca es más bonito no 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 a que tenemos aquí porque gracias le vamos a dar un fuerte aplauso al creador que está en los cielos porque si no fuera por él no estuviéramos acá. ¡Fuerte el aplauso para nuestro día! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡No, no, no! Otra vez porque esto no me gustó para Dios es grande el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso, barba! Porque es para nuestro día que está en el cielo. Ahora regalemos un fuerte aplauso al Flaco Dios. ¡Ahora regalemos un fuerte flaco a Dios! ¡Ven a tener a la edición! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ven a tener a las familias de M4! ¡A los M4! ¡Ay, qué chido! Pero también, Bolivia, tenemos también un agradecimiento especial también a las personalidades que han hecho posible que nosotros estamos acá hoy con el rico refrigerio que nos vamos a compartir entre todos. ¡Esta colonia lista, señores, tenemos patrocinada y gracias al canal de YouTube. ¡M4! 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 ¡A los suscriptores! ¡Tenemos suscriptores que han patrocinado! ¡El Salvador M4! ¡Fuerte el crecimiento para este rico refugio! ¡Fuerte el crecimiento para este rico refugio! ¡Fuerte el ¡Cuántos aplausos! Porque ya no podemos ver a través del teléfono. ¡Hasta Carolina del Norte! ¡Hasta la USA! ¡Salud, tía! ¡También a la señorita Raquel Velasco! ¡Cuántos aplausos! ¡Y también tenemos a otro patrocinador, Jeffrey Guzmán! ¡Cuántos aplausos! ¡Señores, todos tenemos principios, señores! ¡Ahora, pero ¿sabés qué no me gustó a mí? Comenzamos. ¿Sabés qué no me gustó? Que cuando me presentaste a mí nadie me aplaudió. ¿Qué pasa ahí, público? Y si no me aplauden, pues yo me voy. ¡Venme a presentarme! ¡Preséntame! ¡Preséntame así como vos lo has hecho siempre cuando fuimos a Estados Unidos! ¡Preséntame! ¡Preséntame! ¿Te acordás cuando fuimos a Argentina? ¡Sí, presentame! ¡Vuelo con ustedes, señores, señores! Con todo mi documental, ¿verdad? Y con todo el respetorio de todo lo que tengo. ¡Claro que sí! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Ahorita no he venido yo todavía! ¡No! ¡Preséntame! 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 Si, pero callate ya donde vos. Pero presentame bien, pues. Si no me presentas bien, un cuarentón de estos te recomiendo. no ya bueno pero no le le así que todo es estado de danza caballero señoras y señoras niñas y niños como es la basada y a que hora te vas a presentar pues que bueno voy a presentar a homenarios más cómicos más cómicos también me voy a reír a señorar al que no le trajo la mamá sino que le trajo la seoteagora a chiquioma como era vos ya está me doy ok mejor va que por acá te voy a presentar yo mejor primero dale vale vale para que yo te diera Aprender como va a hacer Aprender de mi Espera porque yo no he venido Señoras y señores Niños y niñas Hoy si me bajaste la follera Yo ni sabía de eso No lo habíamos planeado Vaya ahora si Señoras y señores Ahora les presentamos al único artista El único que el El mire caminó a los 5 días El mire caminó a los 5 días Porque la mamá por feo No lo quería chinear A el en vez de traerlo La cigüeña lo trajo La ciguanaba Y la mamá en vez de darle pecho Le dio la espalda Que pasa el flaco león Gracias Me han descrito cabalito Me han hecho un gran levanto Con toda la comunidad de lotificación Elisa No me conoce nadie ¿Cuánto le pagaste? Que vi que te plantearon Hoy voy yo Hoy si Hoy si Vemos con ustedes El cara de sapo Dale, dale Ya te voy a presentar Dale, dale El que no nació en la casa Porque se lo llevaron para el hospital No, dicen que no lo trajo Dicen que no lo trajo No lo trajo la cigüeña Porque dicen que la mamá Nació antes del tiempo Este es impuesto Como a los 5 días Ah no, como a los 5 días Como a los 5 días Como a los 8 meses ¿Dónde está? ¡Purante! 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 Ahora si vamos a regalar dinero efectivo Voy a empezar regalando el primer dólar Levanten la mano El niño que quiere llevarse este dólar Rápido Levanten la mano Solo porque se lo quieren llevar Se lo voy a dar Los primeros 10 niños que vengan aquí Se llevan un dólar Rápido Uno Dos Ahí la niña ¡Tres! ¡Rápido! ¡Púres! ¡Púres! ¡Venga! ¡Póngase ahí! ¡Otro niño! ¡Otro rápido! ¡Vengase! ¡Vengan otro! Voy a hacer un juego facilito ¡Vengan otro niño rápido! ¡Vengan vengan! ¡Vengan! 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 Pero es que no lo podamos subir Creo yo aquí ¡Bien! ¡Puenso que no lo pueden subir! ¡No me gusta dar mano en la escalera! ¡No me gusta! por favor por favor no están peleando pues vaya como su nombre vaya usted como su nombre usted usted Juan Marco y usted vaya, hoy se lo puedo preguntar rápido para que lo diga rapidito usted los niños tienen nombre va, rápido pues soy Marco guay 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 bárbaro a que grado va? primero primero segundo segundo usted a donde duerme? arriba, abajo o en medio abajo y usted a donde duerme? arriba, abajo o en medio abajo abajo la cama también vaya, ahora de inteligente lo que yo le voy a preguntar como gana primero, seguro y tercero son inteligentes ustedes? son inteligentes? si o no? levante la mano el que es más inteligente que se va a llevar todo levante la mano por favor, levante la mano vaya, ustedes dos son los más inteligentes le voy a preguntar después para los niños, ustedes tres vaya, venga para acá vale, le voy a hacer una pregunta y como usted es inteligente me va a decir vaya, vamos a ver como me dijo que se llamaba? jose jose jose, diga Maturo jose no, diga Maturo jose diga Maturo jaja dijera que estoy sordo jajaja jaja 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 jaja